Bueno, seguimos aquí con una de 50 centavos. Bueno, como veréis, el canto... Hay un círculo en el canto. Que es una sobrecarga, está sobrecargado todo en el canto. E incluso corrido. Casi se funde con la R y la B. Y la A también. Le voy a dar la... Bueno, parece ser que está también un poco rota, quebrada, como falo yo, como hablo yo de... Como si hubiera habido otro puño, ¿eh? Mira, quitamos la chaqueta. Aquí que tiene sobrecarga también. Estuviera quebrada la chapina de metal que metieron. Y una barbilla para que tienen también un poco. Lo demás parece que está... Bueno, vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta. Bueno, ahí la tenemos otra vez. Como veréis, está el círculo también sobrecargado. Vamos a poner aquí a la luz un poco más. Bueno, veis que está... Que está con un sobrecuño... Que se ve quebrado, ¿eh? Se ve que está... Que el cuño que pusieron traía carga ya. El 2005... 50 centavos, como veréis aquí, está como si... El cuño tuviera ya sobrecarga. Bueno, ahí os lo voy a dejar. Ahí os lo voy a dejar, amigos. Adiós. Adiós.